Debido a la trayectoria que presenta el huracán Payne, categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, para las próximas horas se intensificarán las condiciones de tormentas muy fuertes en la península de Baja California. El Servicio Meteorológico Nacional detalló en su información más reciente que, de acuerdo con los modelos de pronóstico, Payne mantiene una trayectoria en dirección a la costa occidental de la península de Baja California. Por ello, para las siguientes horas se prevén tormentas muy fuertes que irán de los 50 a 75 milímetros en regiones de Baja California Sur y lluvias con intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milímetros en Baja California. Payne se ubica aproximadamente a 520 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con movimiento al noroeste de 24 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de 121 kilómetros y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Notimex.